Hola a todos y todos, bienvenidos a un capítulo más de Numerana. Yo soy Ana Dorotea y el día de hoy vamos a hablar de la numerología del mes de diciembre 2021. Antes de hablar de la numerología del mes, quiero invitarles a todos al taller de cierre de fin de año y de proyectar 2022 que vamos a tener Marisela Reyes y yo este 18 de diciembre, sábado 18 de diciembre. Van a encontrar toda la información en la liga para inscribirse en el taller que vamos a dar. Va a estar súper, súper, súper divertido, súper útil. También vamos a dar herramientas obviamente de numerología, de números de grado hoy, pero también vamos a hablar de afirmaciones, de neuroplasticidad y es básicamente para cerrar este año y empezar y proyectar el 2022. Entonces les invito, va a estar súper, súper cool y también les invito a checar la página de numerana.mx donde pueden encontrar información de sesiones de numerología, si quieren sesión de numerología personal, de numerología empresarial, de parejas, etcétera. Así también como talleres y cursos de numerología, de números de grabo hoy. Y por último pueden encontrar gratuitamente la calculadora de numerología para saber su vibración y cuál es la energía personal que ustedes tienen. Habiendo dicho esto, vámonos ahora a la numerología del mes de 2021, diciembre de 2021, que es un mes universal número 8. ¿Cómo tenemos esto? Sumamos el 5 del año 2021 más el 12 de diciembre y esto reducido nos va a dar 8. Ahora, ¿qué significa esto? El 8 es un número muy especial en numerología porque nos habla de un momento de cosecha. Recordemos que el 1 es el número de la siembra, así que llegamos ahora en diciembre, este último mes, con la energía de la cosecha, donde estamos literalmente tomando los frutos de todo lo que hemos trabajado y cultivado los últimos 8 meses de nuestra vida. El 8 es un número que mueve principalmente tres energías. Mueve la energía de la abundancia, mueve la energía también de la salud y la energía del empoderamiento o del poder personal. Entonces viene este mes con todo el número 8, es un número muy, muy lindo porque viene a hacernos expandir nuestra abundancia. Es un número de avance profesional, es un número de éxito y donde estamos llamados a incorporar más de nuestro liderazgo en nuestros asuntos y meter nuestras manos a trabajar. El 8 nos dice, podemos generar gran abundancia bajo esa energía si nosotros ponemos nuestras manos a trabajar. No basta con delegar, sino que nosotros tenemos que incorporarnos o involucrarnos en nuestros proyectos. Entonces definitivamente un mes que nos viene a hacernos reflexionar sobre nuestra relación con la abundancia. Vamos a estar trabajando con esto, nuestra relación sobre cómo creamos abundancia, sobre todo si pueden ver en el mapa del mes que lo tienen en la pantalla. En la base del sombrero, que es el pináculo, tenemos 3, 5, 8. Entonces definitivamente un mes que nos viene a hacer modificar o cambiar nuestra relación con la abundancia, sobre todo para hacernos pensar qué es lo que estamos haciendo para generar esta abundancia y cómo podemos disfrutar más lo que estamos haciendo. O de pronto incorporar más a nuestra vida actividades que están alineadas con generar esta abundancia desde el disfrute, desde el hacer lo que a nosotros nos emociona y nos entusiasma. Asimismo, el 8 es un número que nos viene a hacer ver nuestro poder personal. Y sobre todo cuando está junto al 5, que es la libertad, y el 3, que es la comunicación, un mes que nos llama a observar nuestras dinámicas en donde hemos estado nosotros regalando nuestro poder personal. Donde le hemos estado dando a los demás o a lo que los demás dicen o piensan poder personal sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones. Y es momento ahora de recuperar nuestro poder y expresar. Es muy importante, va a ser en este mes, hablar para poner límites donde los demás tal vez nos quieran controlar o someter. O también, la otra cara de la moneda, observar dónde nosotros estamos siendo controladores o dominantes con las personas a nuestro alrededor. Y definitivo, tener conversaciones y usar nuestra expresión para poder llegar a la armonía. Asimismo, en el tema de la abundancia, importante decir, es un gran mes para traer expansión en los negocios. Sobre todo que tenemos el 3 y el 5, es un súper buen mes para hacernos ver, para meternos en la publicidad, en las redes sociales, en que salgamos al mundo, en que expandamos la imagen, porque esto expande nuestra abundancia. Entonces, muchas veces no es que lo que estemos haciendo no esté funcionando, sino que puede ser que la gente ni siquiera sepa que existe. Es un momento para comunicar lo que estamos haciendo, para que la abundancia pueda fluir a nuestra vida. Y por último importante, el 8 es el número de la salud, de la sanación. De hecho, el 8 en numerología es el número del chamán, del curandero. Entonces, importante bajo esta energía, sobre todo que lo tenemos junto al 5, que es el cuerpo físico, y el 3, que es la imagen, es un momento para voltear a ver nuestra salud, para voltear a ver nuestros hábitos, y definitivamente un mes que va a pedirnos movimiento, que nos va a pedir dentro del cuerpo mucha energía que tenemos acumulada, que necesita liberarse y fluir. Cuidado en la parte negativa de esta energía, si el 8 es abundancia, en negativo vamos a vernos enfrentados con nuestro miedo a la carencia. Nos puede presentar este 8 diciéndonos, no, no vamos a tener la abundancia que necesitas, no vamos a poder generarla. No, 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 no. Recuerden, nada de que miedo a la carencia, estamos nosotros siendo confrontados con esta energía para darnos cuenta que nosotros tenemos el poder de generar abundancia. Y más en esta vibración, la abundancia se crea usando nuestros talentos y poniendo nuestros talentos a trabajar. También si tenemos el número del empoderamiento y el poder personal, el 8 negativo es esta voz que nos va a decir, uy no, tú no puedes, uy no. Otra gente sí puede, pero tú no, tú no vas a poder. Entonces, súper importante, cuando escuchemos esta voz que nos quiere desempoderar, le vamos a decir 8 negativo, o sea, no te voy a escuchar, ¿de qué me estás hablando? Estoy ahorita con el número del poder personal en mí. Entonces, un gran momento para recuperar nuestro poder personal, sacarnos de estas creencias desempoderantes y poner nuestras manos a trabajar. Asimismo, como es el número de la salud, de la sanación, podremos enfrentarnos con el miedo a la enfermedad, con el miedo de enfermarlos nosotros o que se enfermen los que amamos. Y es también importante, como está el 5 junto, ponernos en una sana conexión con nuestro cuerpo. Cuidar de nuestro cuerpo, nutrirlo de la manera en que necesita el cuerpo y no la mente. Que no sea la mente la que dicte lo que pasa con nuestro cuerpo, sino que escuchemos a nuestro cuerpo hablar y darle lo que necesita, nutrirle como lo necesita. Vamos a hablar ahora de las semanas, semana por semana en diciembre, para hacer este análisis en que podemos saber qué semana trae qué energía. Y vamos a la primera semana de diciembre, que va del primero al 7 de diciembre, donde tenemos el primer triángulo, que lo pueden ver en la pantalla como un triángulo rosa y que tiene el 8 en la corona. Entonces, tenemos ahorita justo el 3, el 5 y el 8, que nos dicen esta primera semana de diciembre es un gran momento para traer expansión a nuestros negocios por medio de la expresión. Entonces, esto que les había dicho de usar publicidad, de publicar en redes sociales. Gran semana esta para poder hacer esto, porque esto genera abundancia, poder, expansión, liderazgo. Es una gran, gran semana para esto. Asimismo, como tenemos el 3, el 8 y el 5 activos en su totalidad, es una semana donde probablemente tendremos que tener conversaciones para poner límites al poder que los demás están teniendo sobre nosotros. Y también conversaciones donde hay que haber cambios en las dinámicas que estamos teniendo con aquellos en nuestro alrededor, en nuestros negocios, etcétera. Recuerden, muy importante, cuando el 3 está presente, es importante hablar. Nada de que me callo, mejor no lo digo, porque qué tal que causa un problema. No, no, no. Es importante hablar, porque esto genera empoderamiento. Vamos a la segunda semana que va del 8 al 14 de diciembre y lo pueden ver en la pantalla como el triángulo verde. Ahí podemos ver que tenemos ahora el 5, el 8 y el 4 en la corona. Ahora, el 4 cuando está en la corona es un momento que nos llama a ordenar. Nos dice, llega este momento de diciembre, donde tenemos como una lista de cosas por hacer que no hemos hecho, que hemos dejado para luego, para luego, para luego, y es momento de poner nuestras manos a trabajar. Súper importante cuando llega el 4 con el 8, sobre todo si los ven juntos en este triángulo verde, que nos indica esto, que nuestra abundancia está directamente relacionada con el orden. Yo les diría, es una gran, gran semana para poner orden, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Gran semana para ordenar nuestro closet, nuestros cajones, para traer tal vez orden en nuestro espacio de trabajo, nuestro espacio de vida, nuestras posesiones materiales, así también como en nuestras emociones y relaciones emocionales. Entonces, cualquier asunto que hayas dejado para luego, para luego, para luego, porque no lo quiero ver, porque no quiero confrontar, esta segunda semana va a ser necesario hacerlo para poder traer con el orden, traer armonía y generar, entonces, abundancia y expansión de esta abundancia también. Entramos ahora a la tercera semana de diciembre, que la pueden ver en la pantalla como el triángulo azul, y esta semana corre del 15 al 21 de diciembre. Este triángulo azul tenemos el 8, el 4 y el 3 en la corona. Entonces, de nuevo aquí, en la misma línea que estábamos siguiendo en la segunda semana, el 8 y el 4 se presentan juntas para decir, todavía hay cosas que ordenar. Estamos viendo sobre todo orden y como un momento en que estamos llamados a salirnos de creencias limitantes que tienen que ver con la abundancia, que tienen que ver con estas historias que nos han contado en la familia, el 4 son las raíces, los orígenes, donde nos hablan de lo que debe ser nuestra vida, de lo que debemos tener para ser exitosos, ¿no? Lo que debe ser nuestra felicidad. Y esta semana es un momento de empoderarnos nosotros para decir, mira, esto que es para ti, la felicidad del éxito, tal vez no lo es para mí. Entonces, me quito la máscara de todo lo que hago para quedar bien con todos los demás y más bien conectar conmigo, conectar con lo que a mí me hace feliz, con lo que a mí me expande y me emociona. Gran semana cuando tenemos el 8, el 3, es una gran semana para viajes de negocios, tal vez para viajes donde podemos generar abundancia o generar esta sanación con nuestra parte abundante. Y también les diría con el 3, momento de hablar. Muy similar a la primera semana, es una semana que nos llama a expresar nuestra voz, expresar lo que sentimos en lugar de callarnos. Y por último, tenemos la última semana de diciembre que va del 22 al último día del mes y el año cierra con la energía del 11 en la corona. Podemos verlo como el triángulo naranja en la pantalla. Y si se fijan, tenemos ahora toda la conjunción de el 3, el 8 y el 11. Ahora, el 11 me parece que es un mes, perdón, una energía súper súper linda para cerrar el 2021 porque el 11 es el maestro espiritual. Y siempre que llega el maestro en tiempo, recordemos que viene a realinearnos, viene a encauzarnos en el camino para alinearnos a nuestro propósito y a nuestro mayor bien. Es una gran semana 3 con 11 para viajes, también para salirnos de nuestras fronteras, no solamente físicas sino mentales. Trae mucho disfrute, trae mucha conexión, que es el 11, conexiones personales. Y un gran, gran momento para lograr acuerdos, para lograr alianzas donde podemos generar creatividad, abundancia, alegría, conectarnos también con nuestra parte interna de nuestro niño interior, con nuestra parte espiritual. Esta semana trae toda esta energía. Entonces es súper lindo que el mes termina con la energía del 11 porque nos dice, terminamos este año 2021, que fue un año 5, que fue un año de cambios, que fue un año de cierres de cosas que estaban en nuestro 4, en una zona de confort. Eso se viene como a mover, se viene a expandir. Y el 11 nos dice, ok, ya te movimos de donde estabas. No estás terminando 2021 en el mismo lugar donde lo empezaste. Estamos ahora en un momento de más elevación, de más expansión. Y el 11 nos dice, terminamos estos cambios que pasaron alineándonos y diciéndonos, estamos por entrar a un año 2022 donde estamos siendo alineados a nuestro mejor camino. Espero que esto les sea útil y que tengan un excelente, excelente cierre de año 2021. De nuevo les invito a que se unan al taller del 18 de diciembre que tendremos Marisela y yo para cerrar este gran año 5 de cambios de expansión y proyectar el 2022. Les agradezco por continuar en este camino de los números. Si no te has inscrito en el canal, te gusta esta información, por favor ponle suscribir, me ayuda mucho también a mí. Y les mando mucho amor, mucha gratitud, muchas bendiciones para diciembre. Muchas gracias. Amor a todos.